¿El nombre es tuyo? Estefany Sorrilla Almanzar Estefany, ¿qué pasó con un familiar tuyo? El negro, se llama Edison... Monegro Martínez Monegro Martínez agredió a mi padre por una denuncia que él hizo pública porque él nos tiene amenazado de muerte a los dos entonces cuando él vio la denuncia pública que usted mismo se la hizo ayer él esperó que mi papá llegara y estuviera a la espalda y lo agredió, le entró a machetazos y casi lo mata entonces cuando yo salgo él se manda y ya de ahí no lo volvimos a ver o sea, él anda prófugo y mi papá casi se muere porque lo hirió de gravedad ¿Tú eras joven que el papá tuyo dejó en la casa y aprovechó que no estaba ahí en la casa? Sí ¿Y introdujo en la casa? ¿Eh? Sí, sí Sí, me desbarató las persianas de la habitación a las 2 de la mañana yo estaba solo en mi casa durmiendo y me desbarató las persianas ¿Cuál es el motivo de ella hacer eso? realmente no sé él me ha enamorado pero no sé si la cosa viene por ahí entonces en el día de ayer ¿qué fue lo que pasó? no, cuando él supo de la denuncia él fue a la casa no sé de dónde él apareció de dónde salió y agredió a mi papá de espalda ¿Qué esto exige a la autoridad? que se haga justicia que se haga justicia porque él está impuesto a matar gente y nosotros no somos los familiares de esa gente nosotros somos los familiares de este y nosotros queremos justicia y nosotros vamos a hacer justicia ¿Es el familiar del presidente de la junta de vecinos? no, pero él para metido en su casa ¿Sabe el nombre tuyo? Estefany Sorrilla Almanza ¿Y es de tu padre? ¿Cómo se llama? Lucas Antonio Sorrilla Paulino